platicar con Nathanael Cano, mi personal gusto o mi personal punto de vista es que su música está muy chida y yo no creo que sea yo el único porque cuando vemos los charts, los artistas que más visualizaciones tienen o que más spinnings, más escuchas tienen en las plataformas, uno de ellos es Nathanael Cano. Entonces, habemos gente que nos gusta mucho, ¿verdad? Eso es una realidad, pero pues hubo ahí un desencuentro, digamos, con Pepe Aguilar. Ya lo sabemos todos y es parte de la razón por la cual voy a buscar a mi compa Nathanael por aquí para poderlo invitar y platicar un poco de todo. Siempre es chido platicar con Nathanael Cano porque para empezar mucha gente te ve y luego, por otro lado, pues siempre está haciendo cosas nuevas. Mi querido Nathanael Cano, ¿cómo estás viejo? Qué rollo, todo bien aquí, medio aguitadón, ¿no? Pero siempre con ganas de echarle para adelante. Qué bueno. ¿Cuál es tu sentimiento después de este alboroto que se ha armado? ¿Ya analizaste, has tenido tiempo de analizar videos o ya lo habías hecho? ¿Cómo te sientes de todo lo que ha pasado? Pues no me siento mal, ¿me entiendes? Ni tampoco arrepentido. Así pasó, pero pues de aquí estamos, ¿no? Para dejarle claro a la gente más o menos lo que es. Ok, ¿y qué es exactamente cómo te, cómo justificas... Miendas punto. Miendas punto, al punto, bonos al grano. ¿Cómo justificas el hecho de que mucha gente diga, oye, pues Nathanael, qué grosero? ¿Qué le dirías a la gente que dice, tiene talento el chavalo, pero como que no era la cosa? Vamos al punto, mira. El día de ayer, el día de ayer, Nathanael Cano se levanta de la cama con pendientes y necesidades que hacer. Hicimos un live a través de la página de Billboard. Estuvimos ahí en vivo con toda la gente. Cuando yo termino eso, mi Instagram está repleto. Repleto de los mensajes y videos, pues de este video que ya todos vieron, ¿no? De Pepe Aguilar criticando los corridos tumbados. Te digo, a ver para el que no lo haya visto. Los corridos tumbados. ¿Qué es esa madre, güey? Está pasando con la música mediocre, chapa y pinche. Va a generar que venga una bonanza de artista. Me dio Chris Chaffich y pinche. Bueno, ¿cómo es eso? A ver, el tímido quiere salir, güey. Ok, ahí está bueno. Te digo, yo me levanto, yo me levanto de la cámara con ese video. Te puedo interrumpir un poquito, mi querido Nathanael. ¿No crees tú que ese video está editado y que él no necesariamente, en ese momento, se estaba refiriendo a los corridos tumbados? O sea, de alguna manera, editaron eso y hasta elijo a los corridos verdes. O sea, no necesariamente se estaba dirigiendo a ti en ese momento. Después hubo otro video, entiendo. Claro, de hecho, me tocó ver el video completo, ¿no? Pero, pues, a lo que se menciona ahí, pues, se menciona a los corridos tumbados y más adelante menciona todo eso. A lo que yo te digo, mi Instagram se llenó de los mensajes de este mismo video que salió, para los que no saben, ese video salió en Televisión Nacional. Entonces, te digo, el video donde salen los corridos tumbados, pinches, mediocres, eso salió a Televisión Nacional y eso nadie lo puede desmentir. ¿Entiendes? Y eso es a lo que yo estaba. El problema fue que yo me emputé, yo me emputé machín, pero no exploté. Ahí todavía no explotaba. Yo no explotaba porque subí unas historias. Yo vi ese video. Como medio aguitadón por la expresión de alguien, de artista mexicano, refiriéndose así a otro artista mexicano, ¿no? Claro, ahí yo me enojé, yo me enojé, pero no exploté. Estas fueron las historias que yo subí, guachas. Señor, para los que no sepan y para los que siguen aferrados, estos no son corridos ya, esto no es regional mexicano, estos son corridos tumbados, corridos urbanos. Entonces, no nos comparen con el maestro ni con los maestros del regional pasado, porque nosotros somos la nueva ola, ¿no? Gracias a Dios, cada quien tiene su momento y a cada quien le toca a nosotros, nos está tocando, entonces, respeten, ¿no? Es mejor respetar, apoyar, o si no apoyas, quedarte callado, ¿no? Pues para no verte tan corriente, y más si eres un exponente tan grande, ¿no?, de la música esta. En mi región mexicano, son corridos tumbados, y la gente que siempre está enojada, es la misma gente que... Ese fue el mensaje que yo puse, que si no te gusta esto, es mejor quedarse callado, respetar. Y así pasó, ¿no?, y esperando yo una respuesta del señor Pepe, esperando una respuesta inteligente, o dando una aclaración, ¿no?, más que nada aclarando, y lo único que yo recibí, la respuesta de estas historias que yo subí, con mucho, siendo respetuoso, la respuesta fue, pues me mandó a la verga, ¿no?, por segunda vez en su envío, en su envío que él hizo que eliminó, pues donde decía que él no sabía nada de esto, pues nos volvió a cachetear por segunda vez, sin aclarar nada. Sí, 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 lo vi. Sin aclarar nada, nos volvió a cachetear, y fue cuando yo no... Yo ni siquiera esperé a que el viejo acabara su envío, cuando yo me metí al mío, explotó. Ahí fue cuando exploté, y fue el video que todos agarraron, ¿no?, el video donde salgo diciendo malas palabras, pero ya fue, esa fue, ya me prendieron la mecha por segunda vez, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, a la verga, me fui con todo, machín. Y la neta, no me arrepiento, ni pido perdón a nadie. Simplemente, pues si no tengo humildad, si no tengo humildad yo, por defender lo que a mí me ha costado, machín, porque yo no traigo nombre, yo no traigo apellido, yo no vengo de familia. El imperio que yo tengo de corridos tumbados, es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera. ¿Por qué? Porque a mí me costó. Las cosas que cuestan, pesan. Así que, nomás aclarando el pedo, la neta sí está zarra esto, ¿no? Pero, pero no hay más. Las cosas se dieron a entender mal, todo tiene una cronología, todo tiene... Pues, la verdad, la verdad, qué buena onda que, que tienes a la mano los videos, que es que expones tu punto. yo, la verdad, que cada vez te veo con más grande, escucho tu música, como dices tú, con una evolución en desde, en la parte de la instrumentación, vi tu canción con el Ovi, vi la otra que ya tiene como 28 millones, no sé cuánto. O sea, tu éxito es indiscutible, e incuestionable. A mí alguien me dijo, el éxito no se cuestiona, la gente lo quiere. A mí personalmente me gusta, y no nomás a mí, a un chingo gente más. Pero también te voy a decir, entiendo, explotaste, y las emociones a veces no nos juegan bien. Y para mí, te voy a decir en Chile, creo que el vato, pues, tiene hijos, no está chido, que tu hijo te escuche. O sea, es como que, no sé, como que se pudo haber hecho menos encabronado, pero así te tocó hacer. Pero respeto tu, como tú muestras toda la realidad, es diferente a como, a como la gente lo está viendo. O sea, qué bueno que la oportunidad de que se vea toda la historia completa. No, y mis amigos también me dicen que me pasé un poquito, ¿no? Pero pues, uno, uno está morro, y a uno le vale verga, uno pelea puño y espada por lo suyo, y así va a ser siempre. Entonces, ahí no vas, un mensaje para toda la gente, la gente que, que se atreve a hablar, ¿no? de este género y de toda la generación que gracias a mí, a toda la generación que gracias a mí agarra la guitarra y dice, aguántame, pues aguántame, gracias a toda, a esa generación que gracias a mí agarra la guitarra y soy una inspiración para ellos y que nadie va a venir aquí a decir que los sueños que ellos tienen valen verga. Nadie va a venir aquí a criticar el género ni lo nuevo que se está haciendo porque traemos a muchos morritos atrás cargando con los otros y a mí me toca dar la cara por ellos, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Bueno, pues adelante, no se niega que hay mucha influencia. La vez pasada que platiqué contigo, platicamos de eso, este, yo en mis en vivos, pues muchos chavalos se acercan para tocar y todos traen el rollo, no todos, muchos traen el rollo de los corridos tumbados e inspiran en esta onda, ¿no? Por lo tanto, creo yo que eres una guía y tú sabes cómo, qué es el mensaje que le quieres dar a los chavalos y pues ojalá que esto pues tome otra dirección y que haya pues más buena onda, ¿no? A la gente que va empezando tratar de orientarla en lugar de tratar de echarla para abajo yo siempre he sido de ese pensamiento. Pues felicidades, felicidades por todo y pues que sigan los corridos tumbados. ¿Tú lo identificas como te piensas ir como por el lado urbano o piensas seguir manejando la parte de las guitarras? Porque veo que lo que hace es gusta para todas partes. Hay varios países que están enganchados ya con esto. Pues básicamente es lo mismo, nomás quitas el campirano y pones un bajo de computadora. Pero te digo, yo sigo con el campirano cien por ciento y yo crecí con los corridos sinaloenses y eso no se va a acabar y si yo pego en otro género qué bueno, ¿no? Pues porque estoy bendecido y no hay más. Así va a ser siempre. Yo creo que es bueno porque pues es un género que puede gustar o no, puede ser criticado. Hablo del género urbano, reggaetón, todo este tipo de ondas, trap, pero al final pues mundialmente está poniendo la música en español. Entonces, pues si un mexicano se puede unir a ese rollo y sobre todo alguien que es viniendo del regional mexicano, pues a mí se me da un chingo de gusto, la neta. Igual, y como te digo, yo me siento el más duro de México y espero y sea así, ¿no? Porque así me veo yo y traigo la bandera bien puesta y si mi pueblo lo veo o no, pues yo me siento que es lo importante. En tu género, sin duda, ahí estás en los primeros lugares. Hay talento por todos lados, pero tu género estás ahí como un rey y las cosas están chidas. Cuídate, yo te diría, vuelvo a repetir porque la gente no me lo va a perdonar si no te digo que yo hubiera esperado a calmarme un poco y no, tú hubieras visto mejor, según yo, más calmadón y contestándole chido a Pepe como lo hiciste la primera vez, pero bueno. Pero sí lo hicimos, ¿no? Sí lo hicimos. Sí lo hiciste, tienes razón. Ahí estamos, saludos para toda la raza, para todos mis fans, aquí andamos. Yo voy a pelear por ustedes a la verga. Yo traigo este género machín, puro para adelante. Saludos. Cuídate, Nata. Ahí estamos. Sale. Bueno, pues, este, no voy a terminar el video, solamente ya se fue Nata Nael. Bueno, pues, va a ser controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que nunca le ha gustado ni los corridos verdes, ni los tumbados, ni los corridos trap. Es,